Ayer, 14 de noviembre, celebró 139 años de existencia. Agradecemos a cada uno de ellos y ellas y a su director, Alfonso Pérez Guiñes, por la valiosa labor que realizan y el apoyo permanente a nuestra corporación. La Biblioteca del Congreso Nacional de Chile se fundó en 1883 gracias a la iniciativa del diputado don Pedro Montmont y fue llamada Biblioteca del Congreso por primera vez en la sesión primera extraordinaria al Senado del 14 de noviembre de aquel año, según consta en las actas. Principalmente asiste como centro de información al Senado y la Cámara de Diputados. Realiza asesorías a los parlamentarios en el campo de las ciencias sociales, el derecho a la legislación, la historia de la ley y el desarrollo social, económico, político y cultural de Chile. Como lo he señalado, su actual director es el profesor de Historia, Manuel Alfonso Pérez Guiñes. Por tanto, enviamos un gran abrazo y saludo ante un nuevo aniversario a los destacadísimos funcionarios y funcionarias que forman parte de esta institución que cumple una labor fundamental para el Congreso Nacional, sin duda para la tarea legislativa y también para otras contribuciones que realiza permanentemente. Antes de iniciar nuestro trabajo legislativo del día de hoy, quisiera enviar un afectuoso saludo en nombre de toda esta corporación a las funcionarias y funcionarios de la dirección de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, con motivo de la conmemoración ayer, 14 de noviembre, de un nuevo aniversario de la fundación de esta institución tremendamente importante para toda la comunidad parlamentaria. Vaya nuestro sincero reconocimiento por la labor que realizan y nuestros mejores deseos de éxito en los desafíos que emprenden. Un aplauso, por favor, para la Biblioteca del Congreso Nacional. Gracias por ver el video.